Los juegos duelen mucho, en serio, duelen emocionalmente, porque cuando vemos la escena final de Red Dead Redemption 2 con la muerte de Arthur, hasta al jugador más tóxico se le encoge el corazón, o cuando echas esa partidita rápida al Fortnite para descansar del trabajo y un niño de 4 años tumbilla entre terribles sufrimientos. Esos grandes momentos que vivimos en los videojuegos tocan nuestras emociones más profundas, pero ¿qué pasaría si pudieras sentir el dolor de verdad, físico, en tus carnes, y además usando gafas VR para que sea lo más realista posible? ¿Y qué pasaría si te dijera que esa tecnología ya existe? ¿Lo probarías? Hoy vamos a echar un vistazo al futuro de los videojuegos, porque esa escena de Ready Player One se nos quedó grabada en la cabeza y por fin podemos sentir algo parecido. Os presento ELOWESKIN, un chaleco áptico de electroestimulación que nos hace sentir los videojuegos de una manera especial. Te da descargas eléctricas, suficientemente intensas como para sentir dolor. ¡Dolor de verdad! Y no, no es broma, pero no dejan ningún tipo de secuela en tu cuerpo y es totalmente seguro. Siempre y cuando no te duches con él, claro. ¿Os suena de algo? Esta estimulación eléctrica puede llegar a ser tan fuerte que pierdes el control de tus extremidades, pero por supuesto puedes cambiar el nivel de intensidad a tu gusto si no eres tan masoquista. Tiene muchísimas funciones y podrás sentirlo todo en 10 sitios diferentes del cuerpo, incluyendo pecho, espalda, brazos, abdominales y toda la parte inferior. Además, este chaleco no es solo para la realidad virtual, también es compatible con juegos de monitor plano como Fortnite, Valorant, Apex Legends, Assassin's Creed, LOL, PUBG o incluso el The Forest. Juegos muy populares a los que les puedes dar un plus de inmersión, aunque para los shooters competitivos tiene una parte muy mala que al final del video os enseñaré. Sentirás los puñetazos, las balas, las espadas y cuchillos, las flechas, las explosiones y en general todo tipo de ataques virtuales. Pero también sentirás cosas buenas como una poción de vida, la regeneración de escudos, el abrazo de tu compañero virtual, la suave brisa primaveral o una caída de 200 metros de altura. Todo depende de cuántas funciones haya configurado el desarrollador del juego y por ahora el catálogo de juegos compatibles con este accesorio es bastante limitado. La aplicación de Owo escanea automáticamente el juego al que estés jugando y lo activa en tu perfil para sincronizarlo con el chaleco. Y agradezco que el software sea tan fácil de usar. Yo necesito que este chaleco se pueda utilizar con VRChat, eso junto al seguimiento de pies, ocular y facial sería una auténtica locura. Pero por ahora los títulos que más me llaman la atención son Pistol Whip, Bone Lab, Superhot, Half-Life Alyx y Blade & Sorcery. Imagina cómo debe sentirse cuando te atraviesan con una espada en llamas. Bueno, pues no te lo tienes que imaginar porque te lo voy a enseñar. ¡Vamos allá! ¡Siento el poder! ¡Oh, Dios! Tengo que jugar esto en directo con vosotros. Vale, señor. Vamos a hacer una prueba. Le va a dar un espadazo pero con suavidad. ¡Con suavidad, eh! ¡Hostia, quemado! ¡Tengo miedo! ¿En serio? ¡Hostia, tengo miedo! ¡Vale, vale! ¡Chino, regalo! ¡Oh, no puedo! ¡Hasta! Impresionante. ¡Impresionante! Esto me está doliendo porque yo he puesto la intensidad alta. Si no queréis que os duela y solo queréis sentirlo, podéis bajar la intensidad. No seáis tan locos como yo. ¡Guata! Creo que se me ha desconectado el chaleco. Un segundo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Una flecha! ¡Una flecha! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira, me ha cajado! ¡Uno! ¡Tengo miedo, eh! ¡Qué adrenalina, tío! Señor, voy a acercarme un poquito más. ¡Qué malo eres! ¡Venga, otra oportunidad! ¡Le doy otra oportunidad! ¡Hostia, que así me ha dado! ¡En el brazo! ¡Onda vital, eh! ¡Onda vital! ¡Que duele! ¡Vale, cuarto, Pepe! ¡Tú de verdad, tú sí, quédate quieto! ¡Pero qué haces! Si me choco con ellos... Siento el golpe, tío. Siento el cuerpo. ¡Onda vital! ¡No! ¡Supamos! ¡Te pone como una moto! Vamos a ver cómo se siente la electricidad en un chaleco eléctrico. Se siente como un hormigueo por aquí por el hombro, ¿vale? ¡Bien! ¡Te electrocuto! ¡Mola, eh! Ahora los dos estamos electrocutados. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡A muerto! ¡A muerte en una cueva! ¡Socórrate, comido! ¡Yo me quito! ¡Quita! ¡Quita, que me estás haciendo gracios! ¡Quita! ¡Oh, oh, oh! ¡Se me lo que me da! ¡Quita, quita! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué mal rato he pasado ahí dentro, eh! Me tenían acorralado entre las flechas, entre el tío este que me estaba dando con el mazo. ¡Qué mal rato, tío! Me estaban lloviendo las hostias por todos lados. Oye, si me doy yo mismo, ¿me dolerá? ¡Oh! ¡Sí que me duele, eh! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Necesito probar el mazo, tío! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ah! 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 ¡A por ti voy! ¡Lechita de fuego! ¡Toma! ¡Virtu Shaolin! ¡Wow! ¡No pierdas! ¡La mantis religiosa! No me toques ¿Esto qué es? ¿Un poder nuevo? ¡Duele con tener tanto poder! Ya lo he soltado todo ¡Rasen Shaker! Virtumaniacos Necesito un buen comentario Y un buen like Por hacer lo que estoy a punto de hacer Este es el punto más alto del juego Una caída desde aquí Tiene que doler Venga, que es solo un juego Un poquito de anestesia Espera, espera Tres Dos Uno No, 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 no Uno No, 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 no Esto es lo que yo quería Tu, 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 tu Buah Acabas reivindicado Pero también tengo que decir Que no es perfecto No es perfecto ¿Ok? Bueno señores Vamos a seguir con el vídeo Eso es lo que te provoca Logo Skin Una auténtica subida de adrenalina Porque ahora sí que vas a intentar esquivar los ataques del enemigo Porque como te den Los sufres en tus carnes Mucha gente se queja de los gráficos en la realidad virtual o de la resolución Pero cuando ya empiezas a sentir las cosas Todo eso deja de importar Yo he sentido auténtico miedo de que me golpeen Sobre todo en niveles altos de potencia Porque la descarga no solo impresiona Además encoge tus músculos durante un breve segundo Y sientes un dolor intenso que no existe Engañas por completo a tu mente Que con la realidad virtual Piensa que de verdad te están clavando esa espada Que además te provoca ese dolor Es una barbaridad Pero ahora vamos a hacer un breve resumen técnico del chaleco Su batería dura unas 8 horas de juego continuado 4 horas de puro sufrimiento si eres muy hardcore Es totalmente personalizable Y puedes configurar la intensidad de cada una de las acciones del juego a tu gusto Por ejemplo puedes decirle que una bala te golpee a nivel 80 de potencia Pero que cuando te bebas una poción lo sientas a nivel 10 Para una sensación más agradable en la barriga Los electrodos son a base de gel Y se pegan muy bien a la piel para que el chaleco no se mueva del sitio Que por cierto pesa muy poco Y ya lleva un bolsillito para la batería Se conecta al ordenador a través de bluetooth Y no hay latencia Puedes jugar online y en modo local si tu amigo o pareja también tiene un chaleco Y sentiros mutuamente Ojo cuidado con esto Y lo mejor es que es compatible con todas las plataformas Es decir Playstation Xbox PC normal PC VR Quest Y Picon Standalone Y por supuesto Móviles Android Esto no quiere decir que todos los juegos que están en estas plataformas Sean compatibles con el chaleco Ojo Pero aparte de jugar El chaleco también se puede usar para escuchar música O más bien sentir la música Y sentir las películas y los vídeos Pero no todo es tan bonito Porque ahora toca hablar del precio Este tipo de accesorios ápticos Siguen siendo de early adopters Y están lejos de ser asequibles Creo que por ahora solo los usuarios más entusiastas Podrían pensar en adquirirlo Aunque el precio poco a poco está bajando Y ya no hablamos de miles de euros por una tecnología tan vanguardista El chaleco estuvo en oferta hace poco por 399 euros Casi lo que cuestan unas Quest 2 Así que si quieres sentir los videojuegos a otro nivel Yo te lo recomendaría Otro punto negativo es que el chaleco es un poco difícil de vestir Porque los parches son muy pegajosos Y a veces se pegan unos con otros y no tienes cuidado Y es algo agobiante Pero al final le pillas el tranquillo Además los parches de gel se gastan con el uso Al final tendrás que cambiarlos Y aunque en la caja te vienen varios recambios Llegará un momento en el que tengas que comprar nuevos parches Y no son baratos Aún así parece que duran muchísimo tiempo Así que tampoco me preocuparía demasiado Pero yo estoy aquí para decir las verdades Al ser tan personalizable Limita su uso compartido Es decir que si quieres prestarle el chaleco a un amigo Tendrás que invertir otra media horita en volver a configurarlo todo Porque cada cuerpo es diferente Y a lo mejor tu amigo no soporta la intensidad que tú tienes puesta Hay un botón que pone Fast Configuration Pero no lo recomendaría si de verdad quieres sentir todo su potencial En general una tecnología increíble Que nos acerca aún más a la fantasía de Ready Player One Y que le dará un buen impulso a la industria del entretenimiento inmersivo Y que personalmente estoy disfrutando mucho No me quiero imaginar lo loco que sería combinar el chaleco Con unos zapatos omnidireccionales Y el Full Body Tracking El dolor real o el hormigueo que provoca el Always King Cambia por completo la manera en que interactuamos con el mundo virtual Y eso es lo que yo llevaba buscando desde hace tiempo Así que espero que te haya gustado esta review Y si quieres que traiga más juguetitos como este al canal Déjamelo en los comentarios ¿Qué te ha parecido el chaleco? ¿Lo probarías o te da miedo? Por último te voy a dejar un gameplay De cómo se siente el chaleco jugando en monitor plano A mi shooter no VR favorito Apex Legends Que sé que no todos tenéis VR Así que os puede interesar Vale, virtuemoníacos Pues ya estamos aquí en Apex Legends ¿Ok? Fuego en monitor plano Aún no lo he probado Vamos a ver cómo se comporta el chaleco Con un juego de monitor plano Yo creo que cuando recargo las pilas Siento cosas Cuando me curo siento cosas Cuando me hieren Espero sentir cosas Debería sentirlo todo ¡Con la patina, niño! Vale Vale, no he sentido nada Vale, creo... Ahora sí Ahora creo que ya está activado ¿Veis lo de Oguo ahí a la izquierda? Ahí puedo cambiar la sensibilidad A ver si... Vale, lo voy a dejar todo al máximo Esto no quiere decir que sea al máximo Es decir, es el máximo de lo que yo he puesto En el software de Oguo Que son... Nivel 15 Cosas así No, no lo siento ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí lo siento! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Mientras revivo! ¡Uh! ¡Qué papo! ¡Ah! ¡Ah! Vale, cuando me curo también se siente Lo toco demasiado fuerte Debería ser un hormigueo, tío Aquí Sensibilidad de curación Al 50 ¡Ah! ¡Me matan! ¡Oh! Vale, lo siento cuando me matan Eso me ha dolido literalmente Vale, por ahora En Apex Legends Parece que el chaleco Solo funciona Cuando me matan Cuando yo mato a alguien Cuando me reviven O cuando me estoy curando ¡Oh! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Vaya latigazo me ha dado! Ahora me va a dar miedo Hasta matar a gente ¡Ah! Sabía que venía Me he preparado Con antelación Cae al suelo Cuando me dan latigazo ¡Ay! ¡Me he quedado sin solución! ¡Oh! 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 Me voy a curar un poquito ¡Oh! Se me había olvidado Que se activaba al curarse ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Me ha matado, me ha matado Me ha matado Lo he sentido Se siente también cuando revives ¡Ah! ¡Pero para allá! ¡Pero para allá! ¡Pero para allá! Yo lo subo todo al 100 Y ahora el Master Lo bajo al 49 ¡Wow! Es que así no se puede jugar En modo competitivo Te tiemblan los brazos Y fallas la bala, tío Es que fallas, fallas Es que no vale Para jugar en modo competición, eh Porque te tiembla el brazo Te da calambre Te tiembla un poquito el brazo Y la puntería pues te falla ¡Ojo, ojo! Estoy disparado ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vaya arriba! ¡Aaah! ¡Me voy a comer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Lo que tenía este! ¡Uy! ¡Lo que tenía este! ¡Oh! ¡Aaah! Ya lo tengo más flojito ¿Qué hace? Que me he equivocado de botón ¡Hola! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, que me matan, que me matan! ¡Uy, un arco, un arco! ¡Me lo llevo! Esto me lo quedo yo Toma, toma ¡Oh! Está bastante guapo sentir las muertes, ¿eh? ¡Esto está chulísimo, tío! ¡Hola! ¡Recarga, recarga, escudo! ¡Siento el poder de los escudos! ¡Ay! Lo he quitado ¿Habéis visto el contraste entre el ¡Oh, me han matado, típico! De cuando estás jugando normal sin chaleco Y el ¡Oh! De cuando de verdad sientes la eliminación ¡Mira lo que te hago! ¡Mira lo que te hago! ¡Electropital! Todo el mundo haciéndome bullying He quedado el primero ¡Vamos! El primero con el chaleco ántico O sea, es que así, claro Sientes toda la potencia de las pilas Sientes cada muerte en tus carnes Normal que quede el primero, tío Chilísimo, chicos Virtumaniacos, pues nada Esto ha sido todo Espero que lo hayáis disfrutado Ahora me despido un poquito más en condiciones Pero en general Me ha gustado mucho Tanto para VR Como para pantalla plana Tengo que decir que para VR Me gusta más No, no me quiero venir muy arriba El chaleco está genial Está muy bien Me gusta mucho Pero Todavía hay que perfeccionarlo, ¿vale? Todavía quedan algunas cosillas que pulir del software También del propio chaleco A la hora de ponértelo Como he dicho Es un poco incómodo al principio Está muy guapo El chaleco está muy guapo Pero Creo que no es para todo el mundo Habrá gente que exija más Por el precio Por lo que cuesta No me parece caro Yo que soy un entusiasta Pero entiendo que para mucha gente Que ya le cuesta ahorrar Para una caja de realidad virtual Esto le puede parecer un poquito caro Es algo muy, muy nuevo, tío El poder sentir los juegos Pero sentirlos Sentir el dolor en los juegos Creo que es un buen punto de inicio Para esta tecnología áptica Y nada Estaré muy pendiente Para ver cómo va evolucionando Ahora sí que sí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo vídeo Virtumaniacos ¡Chao! ¡Chao!